Bueno, mis niños, voy a explicarles la tarea de álgebra, ¿no?, relacionada, espero que te haya gustado el video, ¿no?, quédate en casa, ¿no?, para ir calentando este casi 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 fin de semana, ¿no?, mis niños, así que el tema que trabajamos era patrón como de movimientos corporales, ¿no?, y acá nos dicen un recordatorio acerca de este tema que dice, ¿no?, recordemos que patrón es una secuencia ordenada de movimientos corporales, ¿no?, movemos nuestro cuerpo, nuestros brazos, nuestra cabeza, nuestras piernas, ¿no?, todo nuestro cuerpito, ¿no?, de manera armoniosa. La coreografía también es un patrón porque tiene una secuencia de pasos que se repite, ¿no?, lo que hemos hecho, lo que me han visto a mí hacer, pues, ¿no?, hemos utilizado algunos pasos, ¿no?, que se han vuelto a repetir a lo largo de la canción, ¿ok?, y miren acá por acá lo que tenemos que hacer aquí, que nos pide, que nos dicen, dice, observamos la siguiente secuencia, ¿no?, y marcamos el movimiento que continúa. ¿Cuál movimiento continuará? Lo voy a marcar. ¿Con qué marco? ¿No?, con una X, ¿ok?, con una X voy a marcar el movimiento que continúa. Acá son cuatro pasos, ¿no? Tengo que ver exactamente cuál es el patrón, ¿no?, para poder marcar aquí cuál es el que continúa. Voy a observar bien, abrir bien esos ojitos hermosos que Dios te ha dado para poder, ¿no?, observar el patrón de movimientos corporales. Mira, escucha una canción, la que tú deseas, ¿no?, y elabora una secuencia de cuatro pasos formando un patrón, ¿no? Si haces cuatro pasos, pues, y vas a dibujarlo, ¿ok?, tienes que hacer un patrón. Un patrón es algo que se va a repetir, ¿no?, por ejemplo, brazos arriba, brazos abajo, brazos arriba, brazos abajo, ¿no?, porque la vez pasada que estaba revisando una tareita, vi por allí que habían hecho una secuencia, pero en ningún momento algún paso se repetía. Entonces, ahí no es un patrón, ¿no?, ya no es un patrón. Un patrón es algo que se va a repetir, ¿no? En algún momento repiten en cuatro pasos y voy a volver a repetir esos cuatro pasos o dos pasos de acuerdo a lo que te vayan indicando, ¿no? Luego, la última parte de la tareita es, marca las imágenes que no representan un patrón de movimiento corporal, ¿no? ¿Cuál de estas tres imágenes no, no representa? Las que no representan, ¿no?, las voy a marcar con una X, ¿ok? Tres partes tiene esta tareita del área de álgebra, ¿no?, cuyo tema el día de hoy ha sido patrón de movimientos corporales. Espero, mis niños, que te haya gustado la clase del día de hoy, ¿no? Casi, casi fin de semana, día jueves, ¿no?, ya falta poquito, ¿no? Muy pronto también vamos a celebrar, estamos próximos a celebrar el día de la madre, ¿no? La mamita, pues, que ahora está, si en algún momento trabajaba, de repente, pues, ya está en casa, ¿no?, y está contigo ahora ayudándote con las tareas, de repente también desde casa está trabajando, ¿no? La mamá es una persona muy especial, así que vamos a ir calentando, ¿cómo vamos a hacer, cómo vamos a festejar con mamá? Desde casa también se puede, ¿no? Todo es cuestión de voluntad, ¿no?, de de positivismo, de alegría, que nosotros le imprimimos a cada cosita que hacemos. Feliz niños, espero que les haya gustado el día, la clase del día de hoy, ¿no? Yo siempre trato de hacer las clases con mucha alegría, sacar lo mejor de mí, para que ustedes también, ¿no?, en casa se sientan con una parte del colegio, ¿no? Si es bien es cierto, no van al colegio de manera presencial, pero si estamos juntos, ¿no?, de manera virtual, ¿no?, cuando ustedes desean pueden llamarme, ¿no?, yo no me voy a molestar, ¿no?, yo siempre quiero escuchar su voz, no se vayan a olvidar de pasar su asistencia, ¿no?, hasta las nueve de la mañana, ya saben, su nombre, su apellido, presente, ¿no?, si me mandan un audio y me alegra mi día con sus lindas voces, ¿no?, armoniosas, mis niños yo los quiero mucho, ¿no?, y siempre pido a Dios por ustedes y por toda su familia. Muchas bendiciones y buenos días.